Música Salud para la copa en los paredes Música Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tu dulce cariño Quiero sentirme dueño de ti Música Si eres pagada porque te quiero Porque tu sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo beber Música Solo que el amarte se quiere Música Yo dejaré de quererte Música Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Música Chiquitita Solamente que el amar se seque Te dejaré de amar Música Y se arrende al destino que ausenta De mi cariño y mi corazón Música Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que te vuelvas mi adoración Música Solo que el amarte se seque Música Y yo dejaré de quererte Música Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Música 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 Cumbre y mucha devoción Música A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Que me eches tu bendición Música Música Con el alma la recibo Música También con el corazón Música San Juan de los Lagos Tere Música 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 Un pueblito afortunado Música Música Tu fama internacional Música Música Por todo el mundo ha llegado Música 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 Los milagros de tu virgen Música A mucha gente ha curado Música 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 De diferentes lugares Música 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 Con la devoción más grande Mirencita, yo te pido Siempre el cine es mi tela Para caminar tranquilo Mirencita de los lados Mirencita, yo siempre estaré contigo Mirencita, yo siempre estaré contigo Por un momento voy a darles a saber Mirencita, yo siempre estaré contigo 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 Yo soy tu amigo y pa' probarte Mirencita, yo siempre estaré contigo 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 Nueve y de tarde y mire está cayendo el agua, hay que cuidarse no creen que están en su tierra. Toma el camino de la sierra pa' su casa, porque él vivía en ese barrio del rincón. El pobrecito ya no llegó a su dichosa, lo asesino de ese hombre infame sin razón. Luego que vieron que Claudio aparecía, José Raena vino a buscarlo ya. No lo encontré en ninguna casa conocida, solo razones le decían no vi plaza. Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo, acá en Raimundo y José no podían saber. Hacia el lunes como a la hora de la tarde, se fue el mundo que lo pueda gocer. Se fue el mundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme. Si tierra y mundo algo no cerró lo que verán, yo te perdoné, hay que adoblar hoy una vaina. Recibo en parte el municipio de Atoyán, fue el comandante y otros cuatro federales. Ellos dijeron que alguien fuera sepultado, que era imposible que al campo tanto llegase. Vuela a Calandria de las altas azules, desde a Morelos, pero regresa prontito. Así que dices a los padres de la edad, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Voy a cantar compañeros, con sentimiento y dolor. Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pateón. Mariano Molina es dulce, hizo pamaca en guerrero. Se distinguió como hombre, también entre pistoleros. Bolina se dirigía a su casa, muy confiado. Y un policía federal, a su carro marcó el alto. Le pidió, le pidió su documento, que María no lo traía. Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía. En seguida dijo el dulce, usted no sabe quién soy. No me importa lo que sea, su carro no se rodó. El dulce quiso echar mano, De lo que siempre traía. Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía. Agonizando, Mariano, estas palabras decían. Acávame de matar, ponte a pesar algún día. El patrullero también, tenga malo en la elegancia. Por radio hablo a la central, mandará una ambulancia. El dulce fue conducido, hasta el puerto de Acapulco. Pero iba muy mal herido. Pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo. Adiós mi querido amigo, se recuerdan tus victorias. No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria. No traigo, nunca traigo, nunca traigo. Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Mi piel en el amor lo traigo diaboleno Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy un corraz de amar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encodrecego que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lluvia y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando te lo sano, cuando estoy herido Fue medio a misión, amigo de las barras Mi nave es un timón, navega sin amarras El otro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay minos y hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy un corraz de amar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encodrecego que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lluvia y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre inspirando a los vicios Te odigo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo ha dañado Tú eres rica y te llenas de orgullo Y yo soy pobre inspirando a los vicios Y yo soy pobre inspirando a los vicios Pero digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Música Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por cualquier Música Desde ti yo ya tenía otro querer Te juro que te quiero es porque siempre te deciden Música 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 Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Desde ti yo ya tenía otro querer Música Y te dije que te quiero es porque siempre te deciden Música 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 Que mi cariño no supiste amar Música Te pedí mi vida sin pedirte nada Música Solo me engañabas me hiciste señora Música Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Como fui tan ciego para no entender Música Música Era una aventura lo que tu buscabas Música Yo por confiado le fui a caer Música 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 ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Yo por golpeado me fui a caer